Siempre que quiero disfrutar de un buen plato de pescado, preparo esta dorada a la espalda con patata panadera acompañada de una salsa bilbaína que le va como anillo al dedo. Comienza pelando y cortando en rodajas no demasiado gruesas las patatas. En concreto, estoy usando patata agria, ya que da muy buen resultado para freír o asar en el horno. Con las patatas listas, corta en juliana fina media cebolla. A continuación, vierte un poco de aceite en una bandeja de horno y repártelo uniformemente con ayuda de una brocha. Ahora, ve colocando las patatas hasta cubrir por completo toda la bandeja. Encima de estas, reparte la cebolla que acabas de cortar en juliana. Pon a punto de sal, un poco más de aceite de oliva y vierte un vaso de vino blanco para evitar que se sequen demasiado. Con la bandeja lista, llévala al horno y asa las patatas a 175 grados durante unos 35 minutos aproximadamente. Pasado el primer tiempo de horneado, saca la bandeja y coloca la dorada abierta a la espalda. Recuerda que este corte te lo puede hacer tu pescadero de confianza sin problemas. Pon a punto de sal y de nuevo al horno, pero esta vez a 200 grados durante 20 minutos aproximadamente. Mientras el pescado se hace, vamos con la salsa bilbaína. Lamina unos dientes de ajo no demasiado finos y pica unas hojas de perejil fresco. Cubre el fondo de una sartén con aceite de oliva y espera a que tenga temperatura. Añade los dientes de ajo y deja que se doren a fuego medio lentamente. Cuando tengan este colorcito, retira del fuego, rompe una cayena para darle un toque picantón y acto seguido vierte el vinagre. Menea la sartén durante unos segundos y espera a que la salsa emulsione ligeramente. Por último, añade el perejil fresco y fíjate qué pintaza tiene esta salsa. Tan solo tienes que sacar el pescado del horno y salsear la dorada por todos sus rincones. Acompaña este plato con una buena botella de vino blanco y a chuparse los dedos con esta dorada a la espalda.